holis como estan? como estan? el dia de hoy como pueden ver este video va a ser muy muy especial porque invite a mi mejor amiga melisa al canal melisa preséntate holis holis me llamo melisa 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 pero me pueden llamar me levo me levo me avisan en los comentarios si les gusta esta dinamica de traer a mis amigos al canal obviamente tenia que traer en primer lugar a mi mejor amiga melisa pero bueno en fin en esta ocasión les vamos a traer un video para que puedan dormir de friggers triggers 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 disfruten mucho este videito de ASMR ASMR pero antes de continuar con el videito quiero mostrarles estos perfumes deliciosos de la marca 20 20 20 20 20 como saben ultimamente he estado trabajando con ellos porque sus hanomazo me tienen fascinada y para el mes de abril las 2 recomendaciones son el Oak Moose y Floral Adel Heights Estos perfumes inspirados en Avent Burger de Creed y Chanel Número 5 Son perfectos por ocasiones especiales Y eventos elegantes No diría que son fragancias Para cualquier mujer por su olor tan particular Pero las que sean fanáticas del Sandalo y Bergamota Los encontrarán deleitantes En lo personal mi favorito es Fruity Oak Moose Porque entre sus ingredientes está el limón Y a mi me encanta ese olor Además vean lo bonito que lucen los envases Aquí mi amiga está modelando con ellos Y se ve divina Pero bueno Si les interesa oler a lujo Les voy a estar dejando su página web En donde pueden encontrar Distintos aromas tanto para hombre como mujer A un precio bastante accesible Pero sin perder la esencia de los perfumes En los cuales están inspirados Y si deciden darle una oportunidad A los perfumes docier Les estaré proporcionando Mi código de descuento Además la marca cuenta con otros descuentos adicionales Que podrán estar utilizando Antes de finalizar su compra Muchísimas gracias a Docier Por estar colaborando conmigo Take note Take note Take note Tenta Tenta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!